Ahora si ya está, gracias por seros acompañados en esta mañana del día de hoy En este análisis para este día, martes 5 de diciembre Seguimos en la última semana Probablemente interesante o con algo de movimiento Y este es martes de PMIs Tuvimos ya el primer PMI de los cuatro principales de la Eurozona El de España quedó en 51 Cerradito Por debajo del 51.1 de la previa apenas Pero bien abajo del 51.5 que se esperaba que fuera la mejora De este digamos este indicador Para el día de hoy Esto nos deja el tema de lo que viene por delante Pues con una expectativa Más o menos Hace mucho cambio la verdad No creo que vaya a variar mucho PMI de servicios en Italia Que se va a publicar en 6 minutos Espera en 48.2 El compuesto venía de 47 En 11 minutos más tendremos el PMI compuesto de Francia Que está en 44.6 Se espera que se deteriore muy ligeramente a 44.5 Habrá que ver Y luego el PMI compuesto de Alemania Que está en 45.9 Se espera que mejore importantemente a 47.1 Habrá que ver Ahí el sector de servicios No es el contribuyente Es el de Pero no sé si va a ser contribuyente Es el PMI de servicios Lo esperan Que de 48.2 suba a 48.7 Vamos a ver si será tanta chulada Y luego ya en 20 minutos Tendremos el PMI De la eurozona Pero bueno Ya en una hora casi Vendrá el del Reino Unido Allá el sector de servicios Acuérdense que es el importante De 49.5 Es decir de ligeramente contractil Se espera que vuelva a recuperarse Hacia ligeramente optimista Y por ahí deben andar corriendo rumores De lo que fue este PMI de servicios Porque los swaps de tasas Es decir los intercambios de deuda Del Reino Unido Ya prácticamente contemplan Una probabilidad total De una primera reducción de tasas Para mediados del próximo año Es decir adelantan los tiempos Lo cual de alguna manera Es una percepción De que las cosas Están enfriando un poquito más Para el Reino Unido Yo desde el 27 de noviembre Le vengo diciendo Que a mi me parece Desde el 27 de noviembre El tema es Y desde un poquito antes La percepción del mercado Es que el Reino Unido Será el que más alto tiempo O el que más largo tiempo Deje las tasas altas Es decir el último Que empiece a hacer los recortes En mi opinión Es que va a ser al contrario Simplemente porque No lo van a aguantar Por la debilidad económica Pero bueno Dicho esto ¿Cómo están las cosas En esta mañana del día de hoy? Bueno Vamos a empezar por el tema De este no De este De los siete principales Pares de divisas Otra vez Se me catafixió ¿Por qué? Quien se de repente Esto le da por ser rebelde Y rebelde Con ganas Pero bueno Ahí está Esa es Los siete principales Pares de divisas Y ahí lo tiene usted ¿No? Está De alguna manera Eh Generando No 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 Ok Está generando Eh Eh Pues una sensación Como de Risk off O como de intento De cobertura Porque tienes Todos los pares Perdiendo frente al dólar Eso es una señal De risk off Ya de por entrada Pero aparte Los pares de refugio El yen japonés Y el franco suizo Están en la parte alta Y los pares de riesgo Están más bien Hacia la parte baja Sobre todo el australiano ¿Qué pasó con el australiano? Bueno Pues que el banco De la reserva de australia Como era mayormente esperado Decidió No Este Eh Subir las tasas de interés Y esto ya Empezó a meter algo De Este De debilidad En el En el apetito Por el riesgo Y por lo tanto En estas monedas De riesgo Y De hecho En las monedas Asiáticas Excepto El peso Filipino Todas cayeron Eh Los comentarios Ya no tan Dovish De este Eh Powell El viernes Empiezan como a decir Bueno A lo mejor hay algo de sentido Esto ojo eh Puede ser un poquito El tiro a la flecha Y luego le pinto La diana alrededor Que hacen mucho las Las este mesas De 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 redacción De 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 los medios Pero bueno En fin Eh Sobre La decisión del Banco de la Reserva De Australia Pues mantuvo El 4.35% Pero Michelle Bullock Hizo hincapié En Pues estar evaluando El impacto De los aumentos De tipos de interés En la demanda Entonces Es decir Pasó de estar Preocupado Por la inflación Ahora estar Preocupada Por la actividad Económica Por la demanda ¿No? Eh El enfoque Cauteloso Del banco Decepcionó A los mercados Lo que provocó Una cierre De las coberturas Por posibles Aprestaciones Del australiano Que provocó A su vez Pues una caída En el dólar australiano Del punto 6% Y es el movimiento Que usted ve Por ahí Bueno De hecho Si contemplamos Las oscilaciones No desde La apertura De esta sesión Sino desde Las últimas 24 horas La caída Ya andaba Por ahí Del 1% Algunos economistas Anticipan Una nueva subida De tipos de interés Para el banco De la reserva De australia Pero hasta febrero ¿No? Entonces Habrá que ver Ellos dicen Que van a lograr Controlar la inflación Y mantener la estabilidad Económica Considerando los datos Económicos Que están llegando Mixtos Y un mercado laboral Que está Ajustándose A pesar de la actividad Este En el sector inmobiliario La confianza Del consumidor Es baja Y los anuncios De empleo Es decir Las vacantes Las vacantes Que se publican Han estado cayendo Esto habla De un enfriamiento De 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 La demanda Laboral Lo cual Compensa un poco Ahí la situación Entre La no tanta oferta De manos de obra De trabajo O sea No tanta gente Buscando trabajo Con El otro lado Que es Antes había muchísima Empresa Buscando trabajadores Y ahora parece Que hay un poco Menos A una A una meseta Podremos decirlo Habrá que ver Habrá que ver Que dicen con esto Ya se publicaron Los datos De Italia El PME De servicios Italiano Quedó en 49.5 Mejor Que las proyecciones Del 48.3 Esperado Y mucho mejor Que el 47.7 De la previa Y como es La tercera Economía Más grande De De Europa Suena atractivo Esto Parece que empieza Bien el asunto La reacción Inicial Sobre El El euro En esta Mañana del día De hoy Este En el corto Plazo Parece que es De Mantener el repunte Ahí hay una Posibilidad De 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 ¿Entendés? Un poquito Más Para Para Clavarse Bien Porque estaba Penetrando Un soporte Un poquito Más Largo Pero Por ahí Va Mejorando Un poco La El Escenario ¿No? Habrá que ver ¿Por qué Está Estaca Esta Cosa No Lo Entiendo Pero Bueno Ah Porque Lo Corrí Ok Perfecto Me Ven Aquí Está Bueno Esa 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 Ahí está ¿No? Todavía estamos En una tendencia bajista Pero hay un soportito Que ahí se está Aguantando A ver Si se vuelve A trepar Por encima Del que Penetró El día De ayer Esa 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 Vamos a ver Cómo Siguen Los demás Datos Este es Apenas El Primero De Los Tres Grandes Pero Apunta Bien Mejor a lo esperado Y ahí la va llevando Entonces Este Vamos a ver Cómo Cómo se sigue Manteniendo Otro de los datos Que hubo Y hablando de PMI En esta mañana Del día de hoy Déjeme Se lo pongo Acá Mi fundamental Para mantenerlo Ahí al tanto Otro de los datos Que hubo En esta sesión Antes de esta europea Era precisamente El tema Del PMI De servicios De China Según Caixin Y Standard & Poor's Global Mejoró A 51.5 Indicando Expansión El compuesto Entonces Se elevó Al 51.6 Lo que sería En sí Su lectura Más fuerte Desde Agosto Dicen Aquí le voy a mostrar Muy rápidamente Que de hecho Creo que ya se lo había Medio mostrado Por accidente Era el primer gráfico Que le había enseñado En esta mañana Del día de hoy Déjenme quitar Aquí lo sé De un par Ahí está No Tuve una reacción Fuerte hacia el alce Estuvo bastante Mejorcito Entonces Habrá que ver Cómo sigue eso Pero por lo pronto Ahí la va Llevando bien Vamos a decirlo así Ahí la va Llevando bastante bien Este En esta mañana Del día de hoy Y el otro dato Que salió En esta mañana Y ya con este Estaríamos terminando Esta sección De los De los fundamentales De esta jornada Falta todavía saber Que dice El ISM De servicios En Estados Unidos Etcétera Etcétera Los PMIs europeos Bueno Pero de lo que ya tenemos El otro dato Fue el del precursor De inflación En Japón Que es la inflación De Tokio Se considera así Como un proxy Como un precursor Como un preview De lo que podría venir Más bien En noviembre La inflación De Tokio Se desaceleró Al 2.3% Desde el 2.7 De octubre De alguna manera Aquí estos datos Están dando Razón Al banco De Japón En cuanto a que decían Es que todavía No hemos salido Del ciclo Deflacionario Todavía El ciclo Virtuoso De aumento De salarios Y aumentos De precios No llegó Para quedarse Aquí en Japón Es todavía Sostenido Meramente Por los factores Externos Como es Las tensiones Geopolíticas Que aumentan El precio De los energéticos Etcétera Etcétera Entonces Pues de alguna manera Le está dando Razón a este dato El aumento De los precios De los alimentos Procesados En Tokio Se desaceleró Al 6.4% Los precios De los servicios Públicos También cayeron Bruscamente Eso es Provocado Por las reacciones De Fumio Kishida 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 Queriéndose Quedar En el gobierno Apuntalando Con las finanzas Locales Lo que no está Haciendo el Banco De Japón Es decir Kishida Dice A ver Pues yo De mi bolsillo Pero pues en realidad Este es el bolsillo De los japoneses Este Del bolsillo Del gobierno Pongo Lo que tendrían Que pagar Los más Necesitados Y algunas Empresas Por el sector De electricidad Bueno Por el Engarecimiento De la electricidad Y los Otros combustibles Que se están Encareciendo En buena medida Fíjense Paradójicamente Allá se les está Encareciendo Cuando el mundo Entero Está viendo Caída de precios De los energéticos Porque a ellos Se les está Debilitando El tipo de cambio Y como todo Lo tienen que importar Del sector energético Pues ahí tiene usted Entonces La forma De compensarlo Es Bueno Pues yo pago O bueno Yo subsidio Que es la forma De decirlo La diferencia No para todos Para los más Necesitados Etcétera Etcétera Entonces bueno Esto le sigue Dando espacio Al banco de Japón De no reaccionar Pero pareciera ser Por el dato Del día de hoy Que habría Algo de lógica En ese argumento Parece ya no Tan descabellado Porque si parece ser Que Los precios No están repuntando Ahora La pregunta Aquí también es Hasta qué punto Es el Gastar Las Arcas De Japón Lo que está Provocando esto Y ahí es donde Está el debate Ahorita Pero bueno Y qué tanto Están desaprovechando Una coyuntura Crítica Pero bueno En fin Fuera de esos temas Poco más que agregarle Nada más Decirle En el tema Bueno Hay algunos titulares Que vamos a estar Platicando el día de hoy En En lo que es Este ¿Cómo se llama? Forex con café Este Por ahí Dentro De los temas Vamos a hablar Este ¿Cómo se llama? Sobre Parece que En Australia El comercio Le está pesando Al crecimiento Del tercer trimestre Vamos a hablar Un poco Sobre eso Vamos a hablar De Sigue ahí Un poco El tema De Lo que es El El crudo Sin muchos cambios Después De las caídas Que estuvimos viendo Al principio de la semana De hecho Vamos a hacer una Una regla rápida Por estos Eh Instrumentos Alrededor del mercado De divisas Con un dólar Presionado hacia el alza Todavía hay viento En contra Para las cotizaciones Del crudo Pero ahí se Se han mantenido Más bien Ahí se han mantenido Eh No levitando Pero si Sin grandes cambios Yo la verdad Es que por simpleza Creo que esto es La primera fase De un componente X Y que va a haber Más caídas A la baja Ya por la misma Estructura diagonal Esperábamos que eso fuera Porque apenas Estamos rozando Sobre esta zona De mínimos Entonces en general Yo esperaría Un poquito más De debilidad del crudo Que pues también Va a llevar más debilidad Para el dólar canadiense Eventualmente Que esta mañana Si usted Se acuerda Lo que veíamos En los siete principales Pares Se ha mantenido Dentro de los más estables De hecho está casi Al nivel de los Niveles de refugio ¿No? O sea Está manteniendo Sus Eh Eh Sin grandes caídas Está manteniendo Sus cotizaciones Relativamente Sin cambios En esta mañana Hoy viene Eh La tarde El Siguiente recordatorio De cómo van las cosas Que sería el inventario Del American Petroleum Institute Habrá que ver Este Y bueno Pues básicamente Esto es Lo que tenemos En esta mañana De el día de hoy No hay mucho más Que agregarle De información En esta jornada Honestamente Sobre estos dos temas ¿Y aquí por qué Esto no me está pelando? No lo sé Pero bueno Déjeme A lo mejor Es que Estamos Ahora sí Ya El enfoque Está Entonces bueno Eh En otro tema Sigue por ahí También El asunto De De la COP28 De la cumbre Esta De El cambio climático Dicen por ahí Que La generación Del viento De electricidad Por viento Más bien La generación Del viento La generación De electricidad De viento O la energía eólica Como le quiero decir Está En camino A Rebasar Lo que sería Este Algunos de los Combustibles Fósiles Entonces bueno Vamos a ver Cómo sigue Esa evolución Y Poco más Que agregarle Poco más Que agregarle En esta En esta Mañana Del día De hoy Ya desde El escenario Geopolítico Hay un tema Medio Escabroso Israel Ha creado Un plan Para inundar O sea Una forma De lidiar Con los túneles Quitarle Ese juguetito A jamás El de los túneles Dicen que El PMI De Alemania Ya quedó En 49.6 El de servicios Mejorando Al 48.7 De la previa Este Le doy Los detalles En este instante El de Francia Quedó En el de servicio En 45.4 Una décima Mejora Lo esperado Por debajo Del Perdón Por arriba También una décima Del 45.3 De la previa Lo cual llevó El compuesto A 44.5 Ahí sigue Mejorando Un poquito La cosa Y en el tema De Alemania En los servicios Que no es la parte Más importante Pero bueno Este Más bien Alemania Se mueve más Por el tema Manufacturo Pero bueno El PMI De servicios Que quedó Bastante fuerte A lo esperado Eleva La previsión Del compuesto A 47.8 Desde el 47.1 Esperado Y de la previa Entonces Ahí las cosas Mejoran Un poquito Al parecer Todavía es apenas Un rebote Incipiente Se lo voy a mostrar Aquí con el Le voy a publicar En el chat Y ahorita se lo pongo En la pantalla El El PMI Compuesto De Alemania Pero De alguna manera ¿Por qué no puedo Agarrar esto? Pero bueno No hubo No hubo Grandes cambios Con respecto Al esperado Va bien A mí me parece Que entonces El general De la eurozona Va a estar Un poquito mejor Como puede ver Acá Es apenas Ahí está En la pantalla Aquí se puede ver Es apenas Un Repuntito Un brote verde Digamos Todavía no es Un cambio Crítico Pero por lo pronto Ya no sigue cayendo Y empieza A inclinarse Hacia el alza Entonces Esa es la mejora Que se agradece Por lo menos En esta mañana Del día de hoy Bueno Regresando al tema Geopolítico Le decía Le voy a poner Esta otra pantalla Para que vaya Usted viendo Lo que se pueda ver Porque no todo Lo deja ver Este No han dicho Ahorita se lo corrijo Por qué No sé Por qué esta cosa Está así de rara Pero bueno A Israel se le ocurrió Para quitarle el juguetito Le decía A jamás Se le ocurrió Inundar los túneles Esto es una medida Que es Tanto cruenta Está medio ruda Porque es así como Una Si Esto no No veo yo Cómo lo podrían Implementar Sobre todo Con la teoría De que Están En En este En esos túneles Resguardados Podremos decir La palabra sería Más Encarcelados Este O Secuestrados Sería yo creo Que el term Perdón es que no me fluyen Las ideas Tan temprano Este Secuestrados en los túneles Los israelíes Que tomó jamás ¿No? Que todavía hay Más de cien Yo no veo Cómo pueden venderle Al pueblo de Israel La idea esta De inundar los túneles Sin haber Rescatado a todos ellos Y de loco Jamás Suelta los rehenes Sabiendo que le van a inundar Su juguetito favorito En este punto ¿No? Entonces Se vuelve algo Bastante Bastante complicado Ya salió el dato Del PMI De la Eurozona Completo Dicen por acá Déjenme verlo Quedó También repuntando Un poquito mejor Ahora lo esperado Se lo pongo En la pantalla Y le pongo El compuesto De la Eurozona Quedó en 47.6 Cinco décimas Arriba De lo esperado A ver Si le puedo Poner aquí El dato Premier final Compuesto De la Eurozona 47.6 Versus 47.1 De la previa Esperado Ahí estuvo Ahí estuvo Se lo pongo En la pantalla Para que lo vea Usted Acá Ahora tiene usted También Ya no ha caído Se estabiliza Y empieza A apuntar Un poquito Hacia arriba Inciso Todavía es un brote verde Todavía no es un cambio Radical Pero ahí va Mejorando El asunto Entonces Bueno ¿Qué dijo Sobre este tema? Este El Que genera Toda esta Toda esta ¿Cómo se llama? Información Que es El El analista En jefe De El Banco Este De Hamburgo El Banco Comercial De Hamburgo Dijo Sirius De la Rubia El sector De servicios Ha mantenido Su Tendencia Bajista En noviembre Su desliza Hacia la baja En noviembre Hay Modestas Mejoras En la actividad Pero No deja Mucho espacio Para el optimismo Con respecto A una recuperación Rápida En el futuro Inmediato Es decir Ha dejado De caer Nada más La perspectiva Sombría Se refuerza Por El quinto mes Consecutivo De contracción En el libro De nuevos negocios Aunque Se han mejorado Un poquito Las cosas En noviembre Las expectativas De negocios Que estuvieron Fuertemente Subyugadas Permanecen Bien por debajo Del promedio De largo plazo Y mostrando Todavía Este Ligeras caídas Para lo que es El producto interno Bruto Y ahora Esperamos Que Una caída En el producto interno Bruto Este todavía En la mesa Para el cuarto Trimestre Si dos cuartos Consecutivos Se vuelven negativos Entonces estaríamos En recesión Este Y estamos En el borde De ese escenario El sector De servicios Y una Narrativa Este Variada Mientras que En España Por ejemplo El sector De servicios Se mantuvo Con un ritmo De crecimiento Moderado Y en Francia Pues vieron Una rápida Contracción En Alemania Y en Italia Se vieron Asimismos En los bordes Del estancamiento Contrastando así En estas dinámicas Estaba La segunda Economía más grande De la Eurozona La de Francia Poniendo La mayor carga Hacia la baja En el desempeño Del sector De servicios Los proveedores De servicios Están Con un Escenario Complicado Navegando Por un Costoso Rompecabezas Decía Mientras que La demanda Deprimida Hace llamados Para un recorte En lo que es Los aumentos De tasas De interés Los precios De entrada Incómodamente Altos Urgen Por Aumentar Los precios Cuando ya la demanda No lo permite Mucho Para evitar Pérdidas Las firmas Están teniendo Que Este Pues Actualmente Ir por este Escenario Pero La estrategia Es Peligrosa O no es Sin riesgos Porque los Consumidores También se han Retraído De Las mercancías Que aumentan Sus precios Y esto Podría Empeorar Lo que Podría Dañar El apetito De los Consumidores Por Ahora El sector De servicios Aún más Tomando en cuenta La perspectiva Del Banco Central Europeo La persistencia De la Fortaleza De la De los Proveedores De Servicios Para Mantener El control Sobre los Precios Es algo Preocupante Esto Significaría Que el ajuste De las Condiciones Monetarias Se enfrentarán Dificultades En Entregar El impacto Deseado En la Inflación El Banco Central Europeo Está Enfrentándose A una Decisión Que será Pues Parteaguas Continuar Con los Aumentos De tasas De interés O Poner Su fe En Que la Transmisión De estos Aumentos De De Tazas Pues Todavía Tiene Más Frutos Por Rendir Por Lo Pronto Los Indicadores Sugieren Pues Más Bien Que Deberían De optar Por la Segunda Opción Es decir Por Esperada Que se Sigan Permiando Los Efectos De Las Decisiones Ya Tomadas Esto es Lo que Dice El Doctor Sirius De la Rubia El jefe Economista De El Banco Comercial De Hamburgo Que Colabora Con Standard & Poor's Global Para El Diseño De Este Gestores De Compra Este PMI Que se Acaba De Publicar Donde Este Pues Para Lo que Es El Compuesto Francia Quedó En 44.6 Alemania Quedó En 47.8 Está Tocando Este La Producción Allá Máximo De Cuatro Meses Italia 48.1 Máximo De Dos Meses España 49.8 Máximo De Tres Meses Irlanda Que Está En Ganador Está En Máximo De Tres Meses 52.3 Dicen Bueno Así Así Las Cosas En Esta Mañana Del Día De Para Los Compuestos El Del Eurozona Es Un Máximo De Cuatro Meses En 47.6 Por Arriba Del 46.5 De La Previa Para El Sector De Servicios Es Un Máximo De Dos Meses En 48.7 Por Arriba Del 47.8 De Octubre Y Este Es El Primer Mes De Pérdidas De Empleos Desde Enero Del 2021 Llevado Por La Caída En Lo Que Es El Libro De Ordenes Que Se Registró Allá En Eurozona Esto es Básicamente Lo que Dicen En Esta Mañana De El Día De Hoy Con Este Indicador Del PMI De Déjeme Poner Esto Aquí En La Compartir Esto Como Noticia Y Ya Estamos Vamos Separando Un Poquito Los Párrafos Y Acá Necesitamos Y Le Puedes Aquí Ojo Perdón Dos Segundos Nada Más Bueno Pues yo creo que con esto ya podríamos cerrar el tema este Nada más le concluyo la famosa idea de Israel de inundar los túneles Esto es le decía quitarle el juguetito a A jamás de alguna manera Pero No va exenta de riesgos Uno le decía porque no me imagino como puedes convencer al pueblo de Israel que todavía tiene a sus familiades Posiblemente en esos túneles Pues los vamos a llenar de agua y imagínate tú pensar en que tu madre secuestrada o tu hermana secuestrada o tu hermano secuestrado Este Quien se Cuántos le ha llegado el peor jamás Y aparte de todo esto Y ahora va a morir Ahogado como rata dentro de un túnel Es una idea difícil de vender Bajo cualquier óptica Para arrancar Por el otro lado Está la presión internacional De ya no hagas más masacres contra los palestinos Estate en paz Pon las manitas abajo de las piernas No andes dando lata Que le está haciendo todo el mundo a Israel Israel quiere deshacerse de jamás Quiere quitar ese peligro Uno de los componentes fuertes de ese peligro Probablemente si sea El manejo de los túneles Si por ahí pueden meter cuanta chum Y luego van a usar para atacar Pues obviamente es un foco de riesgo El problema ahí es Pues los secuestrados Entonces a mi se me hace bien complicado eso Esto por un lado Por el otro lado Ya hay ciertas experiencias Por ejemplo Estaba viendo ahí un artículo Que le voy a comentar Esta mañana en punto 9 Del Wall Street Journal Egipto ya alguna vez hizo eso ¿No? También hundó algunos Este Túneles de 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 jamás Allá en la frontera Y la bronca Y la bronca Es hundarlos con agua de mar Que aparte sería una operación Que duraría semanas La bronca es que Lo que hay en esos túneles Pues se diluye Se hace como una especie De Colacao Medio tóxico Y luego se mina a través de la tierra A otras partes Entonces Puedes contaminar tierras Agricultores por ejemplo En Egipto Se quejaron De que Hacer esto Afectó sus cultivos También Pues le estás metiendo Tierra Estás convirtiendo En ¡Ay donna tierra! Que de por sí No está muy bonita Este En fin ¿No? Tiene Tiene sus riesgos eso Vamos a ver finalmente En qué va Pero esta es una de las ideas Que ha flotado Y que suenan así como Me gustaba más La de Tapar los pozos Con los Las bombas estas De Ese material expansivo Pero pues quién sabe Por qué no No se fueron por ese camino Vieron como más seguro Ya de una vez Y creo que más Más barato a lo mejor Pues con Superbombas de agua Meter agua de mar ahí Que también eso puede Reblandecer suelo Y quién sabe Qué vaya a pasar Con los edificios Ahí en la franja de gas Ahí Quién sabe Si al siguiente Movimiento telúrico Se ponga bien complicado El asunto Pero bueno En fin Porque pues una cosa Es tener un túnel Y otra cosa Es tenerlo reblandecido Con agua Quién sabe Qué vaya a pasar Con eso Y luego también Quién sabe Qué tan permanente Sea esa solución Porque si se filtra Esa agua Pues O qué Te vas a mantener Inyectándole agua Continuamente No se entiende Mucho O sea En fin Porque hay algunos túneles Que piensan Que son Reforzados Con hormigón Y es Casi casi Como tener Un túnel Perpetuo Entonces como Pues si lo inundas Ahorita Y luego Ese no se va A deshacer Ese no va A colapsar Y los que colapsen Que onda Con los edificios De arriba Bien interesante Ahí esa historia Pero bueno En fin Así de loco Es el mundo El día de hoy Hasta acá lo dejo Me voy ya Para el análisis De los siete principales Pero si usted Quiere ver este análisis Debo cambiar de pantallita Para poderle parpadear La cinta Ahí está Métese A la dirección Que le está Parpadeando En la parte De abajo De su pantalla www.jemforex.com Diagonal Análisis Siete pasos Y nos vemos En el Programme.net Si usted no es Suscriptor Si usted es Suscriptor Y me está Viendo Una versión Grabada Cambie de Vídeo Si me está Viendo En vivo Aguánteme Unos segunditos Ahorita Arrancamos Con la parte Del análisis Técnico Gracias